A nombre del hombre que alguna vez te amó Con tu noche en mi equipaje voy viviendo Yo solamente cargo un roto corazón Y cada estafa pega a mi pasaporte Marca el espacio que aumenta entre los brazos Voy navegando por mi rojo hacia el norte Y tu recuerdo va en propuesta dirección Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de Arne La luz que pueda levantar mi sonrisa caída La mirada que me ayuda a mirarte una diosa de ateras Una reina del caído Algo que tú estés amor del amargo Como aquel beso que me diste París Una aventura que me ayudó a olvidar que al final de venir Juro que ya perdí la puerta de kilómetros viajados No existo más bajo mi localización Desde Toledo a Buenos Aires Y las viñas me ayudó a olvidar que al final de venir He logrado encontrar un color que devuelva vida Como ahora, por eso me toca explorar por el mundo No viajar toda la vida Seguiré buscando Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de Arne La luz que pueda levantar mi sonrisa caída La mirada que me ayuda a olvidar 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 Algo que tú estés amor del amargo Como aquel beso que me diste París Una aventura que me ayuda a olvidar La mirada 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 que me ayuda a olvidar Algo que tú estés amor del amargo Como aquel beso que me diste París Una aventura que me ayuda a olvidar La mirada que me ayuda a olvidar La mirada que me ayuda a olvidar